Música Música ¡Qué emoción! Estoy siguiendo al SACRE CLUB Bueno, acabamos de ver un espectáculo Vamos subiendo para ver el SACRE CLUB Esta es la segunda escalera que vamos a tomar Hay muchas escaleras para subir hasta allá Los dejo cuando subo Seguimos en contacto Voy por la mitad de la primera escalera Los veo Estoy llegando a la primera escalera Bueno, la segunda No puede ser Estamos ahora Aquí donde están todos los artistas Hay muchos artistas aquí Vamos a seguir En estos momentos nos encontramos en una cafetería y el olor es impresionante A mí que no me gusta el café, estoy encantada, 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 encantada